Lo veo, lo veo, lo veo Venga que va a llegar A ver, me voy a pasar yo el cable por aquí abajo Me paso yo el cable por debajo del mantel Y eso así no molesta ni se mueve, niños, tía en vinagre, Dios Me da mucho, me da mucho coraje, tío Tener el cable por encima de la mesa, ¿sabes? Por ahí en medio Tío, por favor, Adam, otra más Otra vez Chicos 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 Estamos en directo Ah, Willy, me di cuenta el otro día Que tengo el disco de los ternos uno de 2TB, no de uno Por eso tiene tanto espacio, no se ha jodido Eh, pero más espacio tienen los de la Play 5 Porque tiene 500 GB de disco duro Usable 384 Y no hay expansión Claro Dime tú Bueno El FIFA, ¿no? Bueno, el FIFA son 40 GB, va Venga Pero le metes el Jaro Sí Míralo, Ryder 50 ¿Qué pasa, padre? Muchas gracias por el juego, Máquina Venía al streaming, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Máquinote? Te doy mucho amor O sea, es exagerado Por la cuesta y sin freno Acá, eh, tranqui Ahí te veo, tío Enorme Un café y un cigarrito, ¿no? Y un mando en la mano ¿Eh? O sea, es la clave buena Bueno, ¿qué pasa? Ya, directamente Ah, yo ya he entrado, Manico Pues la intro está muy potente Hostia, trabajando Y más sincera Condolencias, tío Uy, no me ha gustado esa imagen Yo quiero el tope, eh Ataques epilépticos A mí me va a dar Como marque militado me da Y si marca Rafford A ver Ay, el palo Vale Coño Eso se graba y se sube, tío Pues bueno, pues aquí estamos Autentificando Outriders ¿Por qué? Porque es la primera partida Que vamos a echar Hay que autentificarlo todo Voy, voy, voy No me metas prisa Empieza ya, coño Empieza ya Sí, tío Ya está, ya está la sesión inicia Sesión iniciada Si continúa ese juego acepta nuestro Que sí, continúa, ya te vendió la vida Hostia Ah, vale Que está el anójico aquí arriba A ver, el pavo, la carica Uy, que redondica, ¿no? El jambico ahí Pero le voy a poner calvo No me gusta Con eso poco pelo arriba, ¿no? A ver No, 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 no Espérate, espérate A ver la cara de malote Primero Espérate, espérate Primero le ponemos el pelo Aquí Mira qué pedazo Ahí está el pedazo Espérate Y la barba Hostia, la barba Ahí está A ver Hostia, ahora mismo sería esa la clave Esto no Panche, hijo de puta A ver A ver, normalmente llevo esta Vale Ahora mismo Llevo esta, ¿no? A ver Si, ¿no? Sí, ahora mismo llevo esta Este, este Vale Ahora buscamos un geto Un geto potente Lo que voy a bajar el volumen del juego Porque creo que está muy alto Ahí, lo bajamos un poquito por ahí Ahí está Vale, a ver Cabeza por aquí Uy, qué feo este Oh, joder Míralo, este Qué carica Este, este, este A ver Claro, también me costaba Hostia O este Que yo tengo la cara así fina No redonda Como este de aquí A ver La fina Este Ah, muy bien En agosto Sí Yo creo que El primero El segundo Es un poco morenico Ahí Hombre Nombre del personaje Jumilla Perrote Jumilla Jumilla Vale Guardamos personaje Hostia Vale, aquí ya Aviso importante Fallo de desconexión En el juego cruzado Entre PC y consola Vale, me la pela Vale Pues manico Yo en teoría Ya lo tengo creado y todo No sé si me deja Vale, me sale que estás en línea Vale Yo te invito Vale Ah, vale No me deja mandarte la invitación Vale, pues te espero No quiere, chicos Golito Novedad Hostia Qué guapos los mandos, ¿no? Fuera broma ¿Tienen mi pantalla por ahí? Mira los mandos Hostia Están guapos Uy, que te diga Que son simplemente La capa de arriba Pero el verde Ese está muy guapo Qué cantón que es Vale Yo estoy aquí en la salita A ver Amigos que juegan Orreida Aparecen en la lista A ver Que he tocado aquí dos opciones Orreida ha solicitado Una actualización Bueno Le da que se descargue ¿Qué pasa, Lander, tío? Es un juego de meterle horas Pero es un gran juegazo Tienes que hacer el prólogo Ah, tengo que hacer el prólogo Antes de poder invitarle Joder, Lander, tío Muchas gracias por asomarte Por aquí y decirme eso Porque pensas No sé qué estoy descargando ¿Para qué te idioma español? Yo pensaba que juegues hasta descargar en español Pero bueno Sí, no sé qué he tocado abajo Hago dos opciones o así Cuando le he dado Ha salido descargar Y he dicho vale Pero Bueno, parece que va rápido, ¿no? El 50% lo ha subido muy a tope Pero después ya Porque eso no es Ah, vale Se está descargando por aquí Pues espérate Si lo cierro quizá Sí, sí Es verdad Que un poquito Por alarte También hace Pero tuviste que ponerle tu parte Venga, tírale Qué acto de ti El tercer tiro que ha pegado Van dando por aquí Joder Y mira que se actualiza de todo antes Que porque No sé si pasaría algo Si cierro el juego Para que la descarga Vaya más rápida Por eso no pasa de 40, tío Pero como Sí, está ahí en 40 megas Cuando tienes un juego abierto No pasa de 40 En cambio Si no tengo ningún juego En ejecución Me descarga 700 megas Y marca 4 Y marca 4 Tres tiros Tres tiros Tres Yo llevo como que 13 Y lógicamente no pienso hacer Ni prórroga O sea que el empato Me meto con el último minuto Es igual ¿Cuántas cenduzas, tío? Hostia 5 estimaciones de 40-50 horas Y una de 50-60 Alcanza el nivel 10 de personaje Alcanza el nivel 10 de personaje O sea nivel 30 Desbloquea un nudo de árbol Domina una rama de árbol de clase Para cualquier clase Vende 300 artículos De mantela 300 Usa la artesanía para mejorar la rareza Parece que los logros que tiene No son complicados Parece el logro Que te puedes hacer uno cada día Continúa la campaña Continúa la campaña Continúa la campaña Continúa la campaña Continúa 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 Completa la línea de misiones Vale Historiador Completar la de se busca Completar la de cazador Completa el legado de raide Me imagino que será el final del juego Completa una secundaria 25 Todas Más de 3.500 7.500 Te daré un millón de daño Yo creo que esto te lo sacas Con el nepe jugando Es que lo que Mira ya está Lo que te piden sí ¿Se ha hecho cambio? ¿Cómo no se abre? Sí señor Ya está Voy a bajarle el volumen Tío porque Me gusta más que se escuche Lo que son la voz Si quiero escuchar yo el juego alto No te preocupes Que ya lo subiré Disparar con los traseros Apuntar ¿Vale? Habilidad 1 Habilidad 2 Habilidad 3 Cambiar de mal triángulo Rodar Recargar Cubrirse Vale Ni tan mal Cuerpo a cuerpo No me gusta Bueno No Sí 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 El cuerpo Me va bien ahí Así le enchufas Vale 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 Pues creo que está bien Cambiar Mantener de a mano Atravesar Y recargar Vale Sigue siendo la misma Vale Perfecto Si lo logro es simplemente jugar Vale Perfecto Pues ya está tío Pues retrocedemos No tocamos nada más Vale Pues voy a hacer el Categoría mundo 1 Imagino Ah vale Porque Uy Hay 3 páginas De categorías Iniciar Partida nueva ¿No? Claro Y aquí haces el punto El punto de esto Que es el primero Pues ya está Pues vámonos Iniciando partida Vamos a ver Yo creo que me parezco Al cabeza La tierra había muerto Nosotros la habíamos destruido Me construyeron Dos naves para cruzar Según la nave lo logró Somos todo lo que queda Un tomen Tras un viaje de 80 años Entramos en órbita Un nuevo mundo Claro que está aquí En su mundillo El planeta noche El planeta noche Ahí está La última oportunidad De la humanidad Vamos Es que aquí va a llover sangre Porque yo quería Se ve que hay un tío De magias Pero hay un tío Que va como Cuerpo a cuerpo Creo Por cierto Señorita Pink Si tienes suscripción De Amazon Prime Compañera Ya está pidiendo Ya está pidiendo Es que Trabajó conmigo En O sea Hemos trabajado Para el mismo jefe O sea Estamos ahora Actualmente Porque Twitch es de Amazon Módulo 1 Control de las flores Pueden descender A ver, a ver, a ver Aquí que dice Desacoplando Inicio propulsores auxiliares Control Estamos a 20 segundos De la atmósfera Ignición, rotación y freno Ignición primaria Ajustada al 30% Rotando Motor por delante Altitud 20.000 pies Pero no pasa nada Yo no puedo que te suscribas En mi canal Ya te digo yo Cómo se hace paso a paso Vale Pues aterrizamos Hombre Lo que es gráficamente Sería muy guapo ¿Qué quieres que te diga? Con el Gears Si no me equivoco Madre mía Ahí ya estamos Ya estamos Ahora me vas a decir Que a partir de aquí Ya puedo salir Me encanta Como hagan esa escena Es que me encanta Tío Eso de que Ahora directamente Que es como un vídeo Y te hagan Venga sal Joder Yo pensaba que iba Justo por la puerta No voy a decir No voy a decirle algo Porque creo que ya me he saltado Esa parte Porque está abriendo Tu directo Y creo que me he saltado La parte esa Donde están saliendo Ahora los Los coches Vale Ese no le voy a ir Solo Estoy viendo el directo Y la parte En la que Quiero tiradores a las presas Y están saliendo Los coches Y están saliendo Y están saliendo Ahora Así Yo no la he visto Yo en mi pantalla Es lo que me voy a referir Ojo Buah Vais a morir todos Vale Tu primera misión consiste En localizar las ondas Que se lanzaron Desde las flores No se que Vale Apagar Apagar La puta atmósfera Afecta al radar No es posible Negativo control Nuestro sistema Funciona menos Hemos montado un campamento Vale Ojo Que ciervos Tú Ya está el tanque Reventando Todos los árboles Joder Willy Pero a ti te han soltado Ya Tío Sí Yo sí Voy a explorar A pie Necesito estirar Un poco Las piernas Y desde delante No quiero ver Como te acuerdas En el primer día Relaja Outrider No me debe No estaría aquí De no ser Estaría en casa Sepultado En la parera De acuerdo En marcha Vigila nuestras espaldas Joder 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 Que bien está hecha La hierba Su puta madre La prueba del agua Vale Bien Bien Que gotea Que gotea Es que en algunos juegos Entras al agua Y es como si Estuvieras pasando por encima Bien Bien Si 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 Eh que me voy a caer Que guapo Las cascadas Ay papá Papá Ya estoy aquí Como sonan las cascadas Tú por la derecha Por ahí Sigue al capitán El capitán Tan se está quedando atrás Pues ese bicho No se yo Si está muy contento Vale Vamos a espadote Ahí Vamos a espadote Hombre Pues si los logros son Es jugar simplemente Le voy a dar guerra Entonces al juego Para quitarme lo antes posible Mira Ahora estoy aquí Cuando Madre mía Se ve muy guapo Se ve muy guapo Se ve muy guapo Que pasa Vamos a hablar A ver Vale Vale Ahí vamos Sin noticias de la tierra Desapareció Se perdió 15 años Tras iniciar el viaje Casi como se esperaba La ECA no ha tenido contacto Desde entonces O tú verás Ni siquiera sé Que se supone Que debo hacer Si esto sale bien Deberás dejar Todo eso atrás Esto es un nuevo comienzo Podrías tener Una familia aquí Crear un hogar Envejecer Y engordar Yo no soy así Capi Se me dan bien Las balas No los niños Aquí no hará falta Alguien como yo Eso sería Eso sería antes Outrider Ahora eres De los pocos elegidos Ojo eh Puedes construir El futuro Aprovechalo ¿Alguno de los tuyos Logro salir de la tierra? Por cotillar Ok Congelaron Al evacuar Los ángeles Para detener La ECA Pero era demasiado tarde Ah mierda Lamento oírlo No he tenido tiempo Para pensar en ello ¿Qué hay de Sara? ¿Está bien? Sí Mi Sara está arriba Despertarán a su grupo Dentro de seis meses Pero puedo esperar Yo Con tanta locura No he podido Decirte esto Pero Mi niña está embarazada Así consiguió el pasaje Un dos por uno ¿Eh? Tú verás Por eso estás de buen humor Desde que te descongelaron el culo No te pases Si señor Abus Señor Encontraré el campo De tiro De Jacob Bien Estamos esperando Las ondas Así que Estate alerta Vale Vamos por las ondas Vale Tienes que hacer Una anotación De diario Que accede Aquí en cualquier momento Vale Diario Podéis encontrar Información de personal Aljece Yo miraré Fuera Eso Y esto Vale 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 Habla con Yaku Sobre Vale Tenemos que ir Para allá Habla con Yaku Sobre Como hacer Pro Vale Aquí Este artículo Quienes son los Soul Raider No se que he hecho Pero bueno No era lo correcto Vamos directo al grano Probemos el equipo Te apetece una práctica de tiro Vamos Probamos Vale Que sofisticado Que sofisticado Si Un juguete Nuevo Y tu serás Quien lo pruebe Primero Te atreverías Con un tanque Madre mía Vale Vale Venga Duales Bueno Se escapan Se me han escapado A ver Armas principales Vale 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 Mierda Uy Joder Ojo de los tanques Vale Vale Pues me pongo munichao Vamos a ver Que dice la gente Se pueden desplegar Dinero de mucha forma Vale Vamos a ver Con la señorita Sara Madre mía Es impresionante Ojalá pudieras ver esto Papá Hola Eres Shira ¿No? Lo siento ¿Has visto qué paisaje? Es precioso Oh Ojalá tuviéramos internet Para subirlas Son Para un registro científico Además Ya tendremos internet En los primeros seis meses Se hizo una copia de todo Solo te estoy tomando el pelo ¿Hubo suerte con la sonda? El análisis continúa No sé qué más puedo hacer Es que ¿Cómo pueden haberse esfumado las señales? Ya Han dicho que era una interferencia o algo así ¿No? Quizá del espacio Pero no de aquí abajo Pero Los valores iniciales eran buenos Respiramos Pero antes de que La ECA Pueda autorizar La llegada de medio millón más Necesitamos confirmar Con los datos O de medio millón más tú ¿Y si no es posible? ¿La ECA tiene un plan B? ¿Alguna pregunta Que pueda responder? Está cabreada, eh ¿Cómo será la colonización? ¿Tú estás en la planificación? Sí Ya hemos empezado a desmontar el motor Primero tenemos que bajar eso El núcleo nos dará la potencia necesaria Para ponerla en marcha ¿Cuándo empezarán a bajar los módulos de civiles? Si todo va bien En unas semanas Primero Solo la gente Y recursos suficientes Para montar la infraestructura Ya sabes Agua, comida, refugio Vale Luego sacaremos a gente De la criostasis En grupos de pocos miles Los que podamos alimentar Hasta que Sin darte cuenta Estés en medio de una ciudad Mientras ¿La flore se quedará arriba? La nave se construyó en órbita No está hecha para aterrizar Habrá que mantenerla en el cielo Hasta que Podamos volar por el espacio Algún día Dale Pues no está pidiendo esta nina Una sonda Tenemos una señal Cerca Buen trabajo, Outrider Encuentra ese trasto Para aterrizar esta belleza Recibido Oye Es un momento histórico Hay que documentarlo Para los registros científicos Vale Vamos para el siguiente paso A ver ¿De por aquí podemos ir? Ah, sí A ver Vamos a ver El camioncico A ver Vamos a ver ¿Qué hay? Todas las unidades Alerta Proteger el perímetro No dispara Hasta que sepamos ¿Qué? Uh Veo algún tipo de Híbrido De hiena Y baca Sí Aquí también los vemos Madre mía ¿Tú? Seguro que todos los animales De por aquí Son vegetarianos ¿Cómo vibra el mando? Herbívoros Se llaman Herbívoros Lo que sea Son feos con ganas En mi opinión No Son Extraordinarios Seguro que se pueden domesticar Una de esas vacas Está tomando el sol justo En mi camino Igual puedes acercarte Y sacar una muestra de ADN Nada Se asustó Pero he asegurado el objetivo Fantástico Venga Capitán He encontrado la sonda Aterrizó con fuerza Pero el disco No sufrió daños Recibido Se lo transmito a control Tiene su Outrider Espera Taner Estoy recibiendo Una segunda señal Pero esta tiene algo raro ¿Raro? ¿El tono sube y baja? Pero se supone que debería ser estable Outrider Alpha a control Aún no notifiquéis la luz verde Tenemos otra sonda que analizar por aquí Negativo Alpha Habéis cumplido Maldita sea Maxwell Escúchame No podemos permitirnos ningún error Danos tiempo Más tiempo Y perderemos el intervalo orbital Tenemos los datos Voy a avisar Si quieres seguir buscando No me culpes de cualquier problema Que surja Cambio de corto Vale Pues me he dejado lo fregado Je Vale Pues prosigamos Menos mal que me dices Como se sprinta Ya era hora Sprint a full Forma Taner Vamos Vale La sonda detecta interferencias Pero he rastreado su fuente Ahí Los geyser Serán O la tormenta Menudo pintas el pavo En Jakub este Bueno Muy guapa la entrada Los sistemas están helando Los furgones no funcionan Vamos a pie Soldado Tu prioridad es Shira Entendido Seguimos Atentos Algo pasa en el ambiente Adiós ¡Bato a la nave! ¡Avisad a los médicos! ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¡Atrás! ¡Maldición! Ojo Ojo Que nos suelta en el mando Que nos suelta en el mando Historia de Enoch Misión completa Localiza la sonda ¡Control S.A. Hemos encontrado Un posible peligro biológico Solicitamos protocolo De cuarentena ¡Joder, Tanner! Son tú los payasos Dije que no la liarais ¡Mierda! ¡Eh, líder! Te perdemos Busco la sonda descarriada ¿Cómo estás, Karstead? Tiene mala cara Me está siguiendo eso por encima ¿Sabes? Algún tipo de saprocito Buah, verás tú Muy bien ¿Qué quieres jugar? Pues vamos a jugar Joder, puta, tío Me tengo que esperar Entonces a que esté más cerca ¡Dios! ¡Muere, Zangano! Capitán Una de esas vacas Me ha atacado Algo hizo que se le fuese la pinza Y tuve que matarla Estad atentos Recibido, Outrider Ahora mueve el culo Bueno, vamos a subir la sonda Ahí está Taner, la tengo Bien hecho Coge el disco duro Y sal de ahí Un momento Solo hace de repetidor Taner Creo que la señal No viene de la sonda Viene desde fuera del perímetro En otro lugar del planeta ¡Eso es imposible! Aquí no hay nadie más Asegura el disco duro Ya analizaremos Esa señal en la base Se está ligando Pero va a ser Taner Taner Aquí abajo Hay una mierda rarísima ¿Qué cojones? ¿Cuánta facie esto? ¿Qué narices es eso? Vale, vale, vale Lo pillo, lo pillo Es una tormenta eléctrica En torres Me ha escapado Ponemelo Me ha enganchado ¿Qué ha pasado? Hostia, chaval Que heavy ¿Qué cojones, tío? O sea, si es como Consigue los poderes O sea, si es como Vamos, sube Corre, coño Buah Buah, ese se está deshaciendo Maxwell ¿Qué coño es todo esto? ¿Ti qué te parece? Sargento Mayor El protocolo de cuarentena Ordena aplazar el aterrizaje Los informes iniciales Sobre el planeta Estaban mal Hay una especie De anomalía Se aterriza ahora Morirán todos No lo aplazaremos Es muy tarde ya No tenemos a dónde ir Ojo Ojo ¿Estás ciego? Tenemos a gente Que necesita atención médica Así que moved el culo Y haced lo correcto O tendré miedo Ahí va No Hijo puta Y espérate Y espérate Ya ve Y espérate Aquí estamos ya Tenemos a E Mira, tenemos a E También Nos hace un compañero Ahora Ahora ¿Qué es esto? Recoge Ah, vale Recoge Equipo No, recoge Espección Anteinventario Para abrir Inventario Es esto Que esto es Fusil de repuesto Tane Fusil de asalto Vale Ah, vale Más potente Vale, vale, vale Eso es la potencia Vale, vale, vale Perfecto Perfecto, perfecto Como en el de este Vale, hay que se prepare Hostia, pilota Es que este pega más fuerte Uy, va chaval Que explotan Estoy protegido, ¿no? Vale Tenemos que hacerle entrar En razón Estoy deseando algo Para cuerpos, tío Te vigilo Vale No Ah Vale Este se que estaba antes Por aquí Explota la cabeza Ahora me dices Que ataque cuerpo a cuerpo Si lo intento antes Si casi me matan Matad a los traidores Que no se acerquen Pringao A pistola Hombre Completado Pues muy guapo Al principio Pues como me guste Esto va a ser una de Petar rápidamente En esta semana De Roma Y la semana siguiente Reventar este La verdad que está muy guapo Tal como se ve Tal como se ve Y tal Yo lo compraba Pero como está gratis En el Game Pass No, broma Tu primera misión consiste En localizar Total Vale Ahí está Hostia Me han quitado Toda la armadura Hostia Verdad Que va a congelarme Tú la tía Cojones Que me han congelado Que guapo Como se ve Es la del Gears Es muy parecida Cod Cuando viste A tus compañeros Outriders Derrumbarse Fue cuando viste Como morías Pero Enoch Aún no ha acabado Contigo Outrider Como yo digo No es el fin Hasta que se acaban Oh Me han descongelado Cuando te despiertas Y te quedas Ahí todo tirado Como un perro Y no te ayudan El barbica Si es que somos iguales Somos iguales Tú Míralo El flores Pero que ha pasado Tío Se ha reventado Todo Pero no te pongas farruco Con él Pero supuestamente Tenía Poderes Ojo Alerta Alerta Vale Viene la tormenta Ojo Ahora lo tenemos Despertar En una pesadilla Pero no la jura Ahora lo he dicho Vale Venga Tienes que cagar Hay un tanque Hay un tanque también Pero que ha pasado aquí Eh Quien sale No es mejor así ¿Vos? ¡Vamos! ¡Abrir la puta puerta! ¡Y moveos! ¡Agárrate! ¡Casi estamos! ¿Pero dónde? ¿A dónde nos lleváis? Yo no debería estar ¡Cajones, pasa contigo! ¿Te acabas de despertar o qué? Yo... acabo. Bueno, deja que te lo resuma. ¿El paraíso que nos prometisteis los Outriders? ¿Adivina qué pasó? ¡Tormentas alienígenas! ¡Sin refugio ni comida! ¡Nos abandonaron como exiliados! ¡Mientras los de Tuécea engordaban en su búnker! ¡Una mierda no fue así! ¡Los sistemas se frieron! ¡Podríamos haberos dejado en las cápsulas! ¡Y no lo hicimos! ¡Os salvamos desagradecidos! ¡Cuántas veces te he dicho que te calles! ¡Cojones! ¡Te recibe el valle de la muerte, gilipollas! ¿Qué cojones es esto, tío? ¡No nos dejéis, por favor! ¡No, Dios! ¡Esto no puede! ¡Que estar pasando! ¡Está rico! ¡Todo esto es una locura! ¡Ya te digo! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Toca entrar en tierra de nadie! ¡Menudo chalao! ¡Cuchas, lo digo en serio, eh! ¡Menudo chalaos! ¡No sé dónde han salido esta gente! ¡Lo importante es que no ha vuelto a fallar el programa! ¡Me meteré la subida de fotogramas a ver después! Sí, porque ahora está a 1080-30 Probablemente he de subirla a 1080-60 A ver si tampoco... A ver si ahora ya no da el error Vale, se están cerrando las puertas ¿Qué pasa? Ah, que nos dejan en la calle ¡Ah, pero escúchame, eh! Que nosotros tenemos poderes, loco Verás ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Chaval! Ahí está, elige clase O sea, ahí está la transformación Vale, cuestión Largo alcance Apoyo Dispositivos Alcance medio Conjurador fuego El piromante Está el corto alcance Ataques furtivos Espacio-tiempo Que es lo que está cogiendo casi todo el mundo Dicen que es la mejor, tío Y luego está destructor Corto alcance Tanque Aguanta la posición Claro, la clave es Llevar estos dos Pues Willy, coges tú el destructor Cojo yo el ilusionista este Corto alcance también Lo que este es espacio-tiempo Y este es más rollo tanque Pues lo tanque a militar Manipula las leyes del espacio Y el tiempo para aparecer de la nada Asesinar a tus enemigos Y ponerte a salvo Y cerrarse de ojos Si eres ilusionista Tendrás salud Y una porción de escudo Por cada enemigo Que abatas A corta distancia El tanque Plántate y defiendete A tus aliados Tanto al suelo Como a tus enemigos Estimulante Y si eres destructor Recuperarás salud Al acabar con enemigos Desde cerca Ya ves Buah, es que es un Hulk O sea, cuando veas lo vídeo Ya verás El destructor es un Hulk Es un Hulk con Thor El ilusionista Es más Doctor Strange Por decirle de una manera Se te transporta Y hace como un rollo Espada O de esto no sé Luego está el piromante Aquí Cubra los enemigos De llamas Incineras Cuadrones enteros Cura tus propias heridas A medida que Le mandas a los enemigos Al infierno Si eres piromante Recibirás salud Cuando mueren los enemigos Claro Vale Este es un Todoroki ¿Sabes? Y el Tecnomate El Tecnomate No me gusta nada Ya verás Cuando veas el vídeo Mira Si pulsas una vez encima Es que eso no lo sabía Te pone el vídeo ¿Vale? Pues Te pone un poquito De cómo es La rama La más potente Que se ve Es la de fuego Ya te lo digo El vídeo más potente Es el de fuego Claro Exacto Es que ese también Tiene Claro Yo estoy mirando Este de coger Es el ilusionista Que parece que va Con espada Parece que también Lleva fusil Se te transporta Y hace como Rollo así Parecido a Star Wars Digamos Por eso Por el vídeo Me ha convencido Bastante este Claro Es un Hulk Pues El de fuego Déjate No cojas el verde Mientras que no cojas El verde Y el azul Porque el verde Tiene pinta De ser muy malo Es un Es un Es una Avanza y destroza ¿Sabes? Pero el piromante El vídeo del piromante Ojo Es que mira El piromante Es más Alcance Ya te lo pone ahí Alcance medio Y el destructor Y el ilusionista Eso A corto alcance Yo cojo Yo cojo este No podrás cambiar La rama elegida No podrás cambiar La rama elegida Más adelante Sí No Eso en todos Sí En el totalmente Todos recuperan vida Te dice Cómo recuperar Vale Me pide el ilusionista La que va así Con la espada Y como utiliza Como el campo de fuerza ¿Sabes? Rollo Star Wars Se está curando Se está curando tú What the fuck ¿Qué cojones, loco? Vale Nivel 2 Hostia La experiencia Muy guapo Lo de arriba Voy al otro lado Del campo de batería De mutación Diario desbloqueada ¿Esto qué es? Ah, vale Lo de antes Vale Esto ya me lo miraré luego Fuera de cámara Ahora pasó Sí Tiene buena pinta El pirumante Tengo que atravesar Este infierno No sé Qué cojones pasa Pero mi sitio No está aquí ¿Pero qué? Ah, mierda Ya se me ha escondido Aún ahí Míralo ¿Quién coño No sois vosotros Disparad primero Y preguntad luego ¿Eh? Morir perros A ver Vale Pero molaría coger un arma Algo, ¿no? Para poder enchufarles A esos tal lejos ¡Eh! Vale Habilidades ¡Hullo! Acaban de explotar todos Vale 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 Y ahora Si me meto aquí Entonces puedo mirar Lo que tengo Para equipar Porque he visto Vale Botas nada ¿No? Pantarón Ya sé Ah, ya se los ha puesto directamente Parece ser Pistola El franco Y el de esto Vale Por eso te dan el franco Ahora Hay dos casi en cabeza Máquina ¡Wow! Para afuera Perdiste la chaveta ¡Loco! ¡Oh! Ahora Vale Nos queda uno Ese de ahí Ya te cansarás ¿Vale? ¡Ay! Fuera Vale Tenemos munición Y cositas Allá abajo Ahí está Y nos reponemos de todo Vale ¿Qué es eso que suena por ahí? Hijo puta Ese Joder Es que Tengo que configurar eso Tío No puede ser que sin apuntar Se mueve rápido Y cuando apuntan la cámara Va súper lenta A tope A tope A tope Saca al franco Saca al franco Vale Ese api ya no nos toca Vale Vale Joder No me va a sacar la cabeza el tío Verás tú Ponéis pesados No te pides Parguela Los destellos El poder El poder Ya lo había visto antes El poder de la fuerza Está conmigo tú Cilipollas que le ha hecho daño Con su propia granada ¿Dónde están? ¿Por aquí mejor? ¿Por aquí en medio? Por el pasillejo Por la espalda Míralo ¿Por qué? ¿Por qué oyes Rarilla? Madre mía Cómo mola esto de matar Y ruleta pa'l lado Vamos Eh, 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 eh ¿Qué haces tú, chalao? ¿Qué haces tú, chalao? Vamos Vamos Vale Tuviera apa de puta madre Uh, ¿qué haces tú, chalao? Para cambiar Para cambiar y resignar tus habilidades ¿Vale? ¿Habilidades? O sea, esto es hoja temporal Vale, unos cuantos Vale, le pega el tajazo y explotan Vale Y ahora vamos a desbloquear esto Trampa lenta Que es una esfera Que es una esfera de espacio-tiempo De anomalía Que inflige reventización de enemigos Vale Sí Vale Sigue Sigue mi idea en la cabeza Vale, una puta masacre Venga Pero me lo haría ponerse una espada, loco Mutación Vuelo la tormenta en tu sangre Apestas a Enoch Sois una abominación Exiliados ¿Quién coño eres? Es el chalao del principio ¿Quién coño eres? ¿Sed? ¿Una mutación? Solo soy un hombre Un hombre ¿Y qué coño es una mutación? No sabes lo que eres Has robado ese informe No, es mío ¿Sí? Si de verdad eres Outrider Luchas en el bando equivocado Mutación ¿De qué hablas? Ya, ya La gran mariscal te lo explicará Ven Es que se han cargado El puto planeta, tú Joder, si esto parece la luna Ya con la imagen Parece la luna del Fortnite ¡Ay, del Fortnite! ¡Oh, joder! Del Destiny Ni su normal ¡Hostia! ¡Sí, eso de ahí! ¡Provedlo! ¡Haz lo que tengas que hacer, teniente! ¡Hostia! ¡Oh, joder! ¿Sigues con vida? Siento decepcionarte Vienes del otro lado ¿Tienes información? ¿Es que estás de coña? Oye, tengo una guerra que ganar O me ayudas o vuelves a criostasis Espera Acabo de despertarme Entre barro y mierda ¿Cuánto he dormido? 31 años Los mismos que he visto a gente luchar y morir Mientras tú dormías plácidamente Así que perdón por no organizar una fiesta de bienvenida Pero ponle la ropa, hombre ¿No has cogido la ropa de los cofres? La anomalía Eso ha pasado Ahora se ha puesto Dije que no aterrizara Ahora llevas pantalones No se salvo nada más avanzado que la grasa del motor Todos los datos borrados No pudimos cultivar ni hacer medicinas Estábamos igual que al abandonar la tierra Matándonos por lo poco que nos quedaba ¿Por qué no os fuisteis a otro lugar? Los Outriders por allá Los Outriders han muerto ¿Qué? La anomalía nos confinó en este puto valle No podemos salir de aquí No lo entiendes, ¿no? ¿Crees que es un sueño? Es real, créeme Es la puta realidad Te guste o no Estás tan hasta el cuello de barro y mierda Como todos No deberías estar aquí ¿Perderme todo esto? Gran Mariscal Llegamos tarde Lo tienen los abuesos Se lo han llevado al subsuelo Bueno, traedlo Están en este lado Pero no de nuestro lado No perderé soldados por Jakob ¿Jakob? ¿Sigue vivo? Parece que no por mucho Lo encontraré No importa Solucionado Vale, categoría del mundo Establecer una categoría del mundo mayor Aumentará la dificultad del juego Preferecerá un botín mejor Pulsa La categoría del mundo Para establecer otros Recibir mejor recompensa Ah Eh, vale Vale Categoría del mundo mayor Tiene recompensas que recoger Ah, vale ¿Qué es esto de aquí? Recoger Una recompensa recogida Vale Y si yo ahora, por ejemplo Te quiero invitar ¿Qué? No, me sabes en línea Pero aún no me Juego multiplataforma Ah, vale Multiplataforma Oye Pero aún no deja Mierda A ver Mapa de misión Tengo que ir Reunión rastreada Al campamento ¿No? Vale No, estoy en el campamento Y tengo que ir hacia aquí Ojo Puntos de clase Tú Buah Uf Vamos a flipar tú Vale Pues Ve al almacén De los sabuesos De Jacob Pues tira para abajo Eh, Shira Ya me he equipado Y estoy buscando a Jacob ¿Quiénes son estos capullos? Son matones Camellos Y traficantes De niñas esclavos Se hacen llamar Los sabuesos Otros comerciantes Y creenme No los echarán de menos Si mandas a un par de docenas Al hoyo ¿Por qué cojones No has hecho nada? Ahora sí que me deja Sinceramente Algunos Son un poco amistosos Pues me da los amigos Desde la sala A ver A ver A ver Si la población Ajá Ajá Ah, muy bien Y eso sería Aquí en todo caso No, para encontrar A un grupo No Vale Que es ese icono Vale Esto es Para viajar Viajar No voy a viajar A ningún lado Porque No hay para viaje Vale Abrir la reserva Vale Laminado mochila El destiny El almacén Vale Munición gratis Mira Cambiar aspecto Eh Tienes que Cogerte el cofre ese Marcasme las voy a cambiar ¿No? Y los piercing Tú Vale No, eso no Nada La ceja Qué feo Los tres pendientes Vale Los dos son grandes Sí, vale Dejamos Es que el corte Está en la cara Seguro que lo llevarán Muchos personajes Porque es el principal Vale Dejamos el cortécico Ese va Hostia Que no lo he guardado Que inútil Tío Vale Vale Esto ya estaría Hemos cogido munición Vale Pues Desde aquí En teoría A ver Ah Tienes que avanzar Más para adelante Si avanzas más para adelante Me parece que te dejará O sea, para abajo Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Tienes que ir Pim, pam, pim, pam Ahí ves Ya están hablando Oye, lo que Qué pesado esos Por ahí disparando ¿No? Vale Y dinero Y tal ¿El qué? Sí A ver A ver si me deja invitarte ahora En teoría Ya tiene que estar abierto El multijugador A ver Los amigos que Juan Aparecen en esta lista No me apareces Tío, aún Ahora sí Enviar invitación A ver si te llega Ojo Chicos Chicos Que te han invitado Vale Luke se unió A ver si apareces Aquí al lado Porque yo estoy En el mismo sitio Ah, estás arriba Vale Pues estoy abajo Donde estabas antes Y te marcan La reunión De Jakku Perfecto Perfecto Porque es la que Tienes que hacer tú Vas para el antemánico Donde estaba el de esto Ola, lo que tú Haces calzo ¿No? O no Ahora miramos Este equipo Vale Vale, pues ahora miramos Este equipo ¿Sabes? A ver Pues dale al Ahí está Al select Vale No tienes zapatos ¿Tú? Vete al recuadro Y ponte encima Del de abajo Es verdad Pues no Se habrá escogido Pero estaban ahí Al principio El juego En el suelo Porque yo Si, mira O sea Yo voy con esto ¿Ves? La única Ah, y encima Consigo otros pantalones Creo Porque llevo Unas botas Que son 54 Y unos pantalones De 54 Porque los de Nivel 1 Eran al 47 Claro Aquí entonces Hostia Y hay marcas Que hay para vender A ver Que hay para vender Mantén para hablar Ah Que bien Te puedes comprar De esto Tío Y puedes Así puedes llevar Claro La ropa Que te dé la gana Claro Y esto Vale Que Si yo le voy a comprar Ah, vale No No pone el precio Mira Aquí puedes comprar De unos zapatos Ah Yo por ejemplo Estos pantalones Puedo venderlos Mira Esto tengo 600 Tienes 566 Es comprarte Algo Que no tengas Por ejemplo Guantes de explorador Bonificación De potencia De fuego Mira si te puedes Comprar estos Guantes Aparte de la bota Es que este Si no Si no puedes Llevarla como secundaria Ah, vale Cierto Vale Armadura corporal Guantes Y cascos Vale Lo que Le voy a comprar Los Los guantes De esos De nivel 3 Tú Poder de anomalía A ver Vale De 582 Ala Que no Que no Eso es lo que vale Hostia Menos mal Que comprar Los guantes Esos Porque me cae Sin pasta Hasta allá Vale Vale Pues ya está Si Se autoequipa Vale Pues vamos Por aquí Adelante Bueno Bueno Por lo menos A la nueva Descalzo ¿No? Tío aquí En la escalerica Estoy mirando Que compi ¿Quién va a ganar? Vale Tenemos que hablar Con este Entra Almacén De los aguesos Venga Vamos Ah vale Que tiene que saltar Un vídeo Que falso Busco a Jakub Dubrowski Largo Oye idiota Te estoy apuntando Justo Madre mía No lo sé Pero esto Si entra por la puerta Grande Vale Estoy 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 Voy con el franco Así Los quito Así A los que están Ahí un poquillo Dispersado Esao Puta Se ha agachado Justamente Tío Madre mía Que mal Tu Si 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 Uno Por la izquierda A ver Ese Vale ¿Vale? Vale Me acabo de dar cuenta cuando avanzo a posición No, no, le he montado a los dos a la vez Aquí Queda el que está ahí abajo Vale ¡Hostia! ¡Tío puta! Sí, hay dos Hay cosas para coger Bueno, aparte de munición Bueno, ponemos de todo Sí, lo azul está Cógelo a ver Claro, yo ahora ya no puedo cogerlo Porque ya he recuperado la munición Ah, no, no sé Se ha cabreado A Franco, rápido Ese se lo ha tomado por culo Vale, bajo Te cubro, te cubro Vale, perfecto Recoger objeto Hostia, una copeta Me han soltado Vale Hostia Ha pasado uno corriendo Se ha llevado a la hostia ¡Oh! Vamos, que están relativizados O, lo ¡Oh! Ok, guys. Apoyo Se ha llevado el talegazo en la cabeza Pero no sé si el tío se ha levantado, ¿eh? A ver, que vienen corriendo dos de antes Vale, voy Voy, ¿eh? No está nada mal eso, ¿eh? Es que es lo que me dijeron Que este juego es jugarlo el equipo de cuatro Y cada uno con una clase Y tienen mucha razón Tú fíjate, siendo nosotros dos Con la idea que has tenido ahí Mira cómo te comp... Joder Te compenetra, ¿sabes? ¡Joder! Pero que sabe Sí Pues hay que equipárselo todo Sí, es lo mismo para los dos Sí, mira El casco Y se equipa El casco al dos El pechamen ¿La escopeta esa? Pues te compras una Este, este Perfecto Sí 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 La pipa se se enchufa Y esto, pues... Seguiré con el franco Comidas por si acaso Bueno Entro en lo solo ¿Qué ojos? ¡Eh! ¡Eh! Lo siento Creí que esto era el baño ¿Estás bien? Lo tenía bajo control ¿Cuánto tiempo? ¿Te conozco? Coño Creía que habías muerto Tú sé que estarás muerto Si no te presentas ya Ante Shira Ah, Shira Vale Ven a verme Cuando puedas Claro Cuando salga del net Vas Vale Vale, pues la hemos completado ¿Esto qué significa? ¡Ah! Supongo que sí Sí ¿Ves? A la almacén Votando Ahí está Es una... Han hecho una Muy buena mezcla Creo yo Entre varios juegos Sí Porque es que La parte izquierda Como sale del mapa Y todo así Que te marca la misión y tal Eso, por ejemplo Me recuerda mucho Al de Division Pero claro Jugando Se me hace similar Al Gears of War Pero a la vez también Con las especiales Y eso Como Este Claro Y el menú Es el del Destiny O sea Es una... Creo que es una mezcla Muy buena No, tú si quieres jugar Paga 60 euros No, pues también Te pide leche Voy a vender Eso Y la pistola Vale No sé No sé si se te cortará Creo que ya estoy aquí Con la... Con la sinra esa Ah, vale Mira, le da la botación De transporte Joder De puta madre, tío Joder Esto Esto es De Division Y un Un guard record También me ha venido a la cabeza Esto sí No, porque él no... Porque puede hacer lo que le plazca Ey Qué alegría ver una cara conocida No has envejecido Pues tú sí, viejo amigo He visto a Seth ¿Qué hacía aquí? Ignorar nuestras súplicas Creí que estaba con vosotros ¿Se? Va por libre Los insurgentes tienen mutaciones Son una pesadilla Tenemos suerte De que Seth aparezca De vez en cuando Pero solo cuando le viene bien Para lo que sea Que trama Maldita No sabes lo mal que está la cosa Outrider Creímos escapar del apocalipsis Creímos poder empezar de cero Nos equivocábamos Me equivoqué Shida ¿Sabes por qué estoy al mando? Porque soy la única oficial viva Los insurgentes de fuera Son salvajes Sádicos Y nos tienen rodeados No nos queda comida Ni balas Si no nos matan esos monstruos Lo hará el planeta ¿Y te lo querías perder? ¿El hongo negro del bosque? No encontramos una cura Las montañas están llenas de abominaciones Y la tormenta es más grande cada año No nos queda mucho tiempo Si no logramos salir de este valle Si no ocurre un milagro Lo poco que queda de la humanidad morirá Si no logramos irá Fíjate en eso Puedo hacer cosas No lo entiendo Pero tal vez haya un motivo Sí, eres... Ahora sé por qué salvé tu miserable vida hace tanto Seguro que esto no es lo que tenías en mente No es que me queje Aún no lo entiendo Cuando aterrizamos la tormenta destrozó a Kudber Pero a mí no ¿Por qué? Porque soy una mutación a saber Esa tormenta A algunos los destroza A otros le salen manchas Y unos pocos Se hacen inmortales Nada sobre la anomalía tiene sentido Desafía las leyes de la naturaleza La anomalía va segunda Pero dice Los mejores científicos de la ESA Trataron de entender las tormentas Dominarlas Todos murieron Tú has tenido suerte O puede que no Solo me importa Que estás con nosotros Una mutación bloquea nuestra única ruta de suministros Junto al panel solar Seth no estaba interesado en ayudar Pero Estás tú Joder ¿Y por qué no? Quizá gane un día más para la humanidad Teniente ¿Qué coño ha sido eso? El frente acaba de colapsar Como un terremoto Creo que hemos perdido todas las defensas del frente Voy para allá Empieza abierto la cosa Por si no tengo otra oportunidad Intenté encontrarte Pero todo se fue a la mierda Tuvimos que huir para sobrevivir Olvídalo Sigo con vida Debería haber muerto diez veces De no haber sido por Tanner o Shira Soy yo quien está en deuda Yaku Oye Te eché de menos Qué bien que hayas vuelto Ahora cárgate a esa mutación Para que volvamos a esta guerra de mierda Vale Otro traquito A ver macho Tú no salgas a hacer nada perro Tú a beber El tío se ha puesto hasta el culo de beber ¿Sabes? Ahora podemos ir al cuadro No tan mal, ¿no? Que sepas que aún me quedan treinta años de preguntas que hacerte Bueno, si vuelves de una fiesta Podrás venir a hacérmela Pero no... Lo que... Ay, aquí no ¿Cómo era para ver el mapa? Porque pone ahí algo Pero... Vale, marca que está debajo Vamos a ver ¿Dónde están los tíos? Para entrar en la tienda Vamos a aceptar el té Ah, te da un té, tío No hay mucha cosa, ¿no? Ni caso a esta basura Tengo todo lo bueno en... Haber pagado, viejo Eres... Una mutación ¿Y a mí qué? Iba a enseñarme la mercancía buena Solo seguía órdenes ¿De quién? ¿Por qué? El capo de los abuesos Intenta acabar con los comerciantes Que no trabajan para esto Mala, ya sabemos demasiado Empecé a enseñarme la misión Vale ¿Qué demonios ha pasado? Los insurgentes excavaron por debajo de mis tropas Y volaron todo el puto frente Si no abres la línea de suministros Estamos acabados Vale Pero ponemos munición por si acaso Vale Pues como ya está aquí Vamos a salir al frente Hacemos una misión silla más Si, ya serán las 8 o 6 Ya para hacer las plantillas del FIFA y tal Mola porque le han hecho que salga con la ropa que le ponen, tío Esas cosas en verdad Están bien Son tonterías Pero coño Vale Vamos a abrirnos paso, pero Sí Es lo que Justamente para Para donde me acercaba Pero no podemos Me pone que está Marca la flecha como que está para abajo Vale No, no deja Hay que ir a la torre esa Y eso no deja A no ser que démon la vuelta Por ahí en medio Está levantado O sea O será más adelante Quizá Que se quite el tanque ese Vale Pues vamos a ver Vale, vale Zona de guerra ¿Eh? Sí, no caro Mierda Mierda Oye Ahí vas a decir eso tanque Otro ¿Qué? Chico 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 ¡Pu da madre! ¡Ojo! ¡Pu da! ¡Pu da! ¡Pu da! ¡Pu da! ¡Ojo! ¡Pu da! 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 ¿Cómo es ese capitán? A ver... Ojo, pues... ¿Dónde está? Ojalá pudiera mirarle a la cara cuando le hagas pasar... ¿Qué ahora? Por los viejos tiempos... Vale... ¿Y aquí qué es esto que es? Ah, para entrar a la misión del pavo Vamos a hacerla ¿Coño? Vale... ¿Qué me han reventado ya? ¿Dónde está? ¿Qué me han reventado? Vale Vale, se está muerto Vale, voy para ahí delante Puta ¡Ojo! ¡La piña, tío! ¡Eh! Ah, no, se muere ¡Mierda! ¡No, que la he liado, la he liado, la he liado yo! Pues, sin darme cuenta Le da un botón que es para teletransportarte Y mete teletransportar arriba, donde están todos ¡Fua! ¡Joder, tío! Pero muchos O sea, hay que ir de ahí, ¿no? La cabeza ¡Fuera! Ahora Ahora, ese fuera Ya que es que ahora mismo no lo veo Vale, que viene Vale, viene otro por ahí Este tiene pinta de grande La piña, cuidado Vale, voy, 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 voy Voy Así Mira, mira Mira, mira Mariano, Mariano, mira ¡Oba! Perros Oye Oye, ahí sí me puedo De transportar ahí arriba ¡Joder! Me dice que no hay objetivo cerca Aquí sí No, vamos a hacer limpieza Desde arriba, loco Es lo que quiero Vale Vale, pero lo he hecho mal Hay demasiado Vale, que ando a este Le pinto a este Y queda a este Ahí está, me ha ido tu huevo ¿Esto? Ey ¿Y esto de aquí? Mira Hay que recolectar Hay para recolectar aquí ¿El que dice? No, a base de oleada Vale, la puerta es esa que está ahí Vale, no hay nada más para coger Bueno, sí Pensaba que me costaría más entrar ¿Esto? El capitán debe de estar escondido por aquí ¿Qué ha pasado? Interrupción y... Sí, interrupción y resistencia Las puntuaciones en el migas Y las que hay algunas potencias Con la anomalía Pueden lanzar sus propias habilidades Y perderse las tuyas Estoy dando de tanta gracia Me muestra la barra de lanzamiento El sistema no está preparando Para lanzarse una habilidad Si lo golpeas con el interrupción Lo tendrá Vale Vale Lo abrimos, ¿no? Joder, déjale pues ahí ¿Crees que puedes vencerme? Ven con todo Venga ¿Estás preparado, no? ¡No! Vale, mira ¿Eh? ¿Y eso? Cuidado, cuidado Que nos queman Vente, vente Por puro mía Mierda Mantenlo para revivir Vale, vale Que el fuego está allá arriba Buah, estoy más muerto Que panes que tú Sí He ido a usar la habilidad Pero que va Vale Pues vamos arriba No Lo que voy a hacer Es quitarme el flanco Y ponerme la escopeta Oh No me ha dejado Je Sí Hostia Que me estaba quemando, tío Buah Huye Huye, huye, huye Como un bellaco, tú Qué va, loco No se puede No se puede Un poco Vale Agüita, eh Ah, mira, venga Tenemos casco mejorado Amigo ¿Qué es Marca o desmarca No, no No marquen nada Vale 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 Qué es No me ha dejado No me ha dejado Yo, por eso Me he puesto la escopeta Y a ver Pongamos meternos rabios Nos escondemos ahí Desde aquí en medio Lo que la puta Es cuando viene el fuego Tío Y sabe en inglés Ahora Nada Un rato Dejo Nos acabemos la misión Vale Vale, viene el fuego Cuidado 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 el fuego Se le ha parado Por un pelo Tú Vale Arribete Arribete Ahora sí lo hacemos Ahora sí lo hacemos Vale Hay que tirar una habilidad ¿Tienes? Vale Bien El fuego Hijo de puta Me la juego Me la juego Me la juego ¿Qué ha pasado por ahí? Mierda 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 Estoy más muerto Que panete Tú No, 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 no Uf Muchas gracias Hijo de aquí Y por ese hostito Tan rico Esa Guapa Maquineta Muchísimas gracias Tío Vamos a ver Dame un seguro Para pedir ayuda Perdón Perdón Que tengo hasta tope Me ha revinto el pavo Por la espalda Un escopetazo Es que Es ir todo O sea A saco Por el bicharraco Tú Me voy Vale Vale Pues mañana Nos vemos Yo luego a la noche Yo sí que no Yo sí que no estaré Tú Acuérdate Te metes en mi Division Rival Y apañado Exacto Eso Yo tengo directo Para esta noche Venga Venga Que vaya bien Joder Es muy chungo Fuera bromas Tío Fuera bromas Tío Por eso te decía Vamos a hacer esta mismo Pensaba Para y media O así Pero hostia puta No, no, no Ha lanzado el fuego Al final Claro Es que al principio ¿Cómo que mantén Para acceder? Para acceder aquí Ah Notación de diario Vete a tomar por culo El fuego Me ha matado Tío No, bueno Tío Claro Claro Vale, ya está Ya está Ya está ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que En el momento que morimos Uno de los dos Vale Si te fijas arriba Se le cargará una barra Pues utiliza Llama sanadora Cuando le queda media vida Porque yo le he podido quitar El rato que está así El cuerpo a cuerpo Le quita hasta media barra Pues entonces Cuando me ha matado El cabrón ha utilizado Llama sanadora La ha recargado Y entonces Ha usado el ataque Sakura entero El puto Voy a intentar Como tengo el teletransporte Nada más empezar la partida Me Me hago el teletransporte Delante del Para que no utilice La fogata El tornado de fuego Le abro el campo Y empiezo a disparar A saco A ver si se puede hacer Todas las habilidades Vamos a ver si no sale Vale A ver si lo puedo hacer rápido Está ahí Vale Estamos parados Espera a ver que salí Cagando leche de aquí Vámonos 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 Vale Está muy cabreado No, 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 no Bueno Estoy rodeado Autorrevivo Rápido Ah Te ha matado Claro Estaba yo muerto Estaba yo muerto Por eso ha muerto Directamente No te deja revivirte Hostia Que puta Ahora tío No vas a hacer Hay que ser 3 o 4 No jodas Vale Hacemos la misma Ahora va Mierda Mierda El fuego Me ha reventado A ver si me puedo revivir rápido Vale Que va Que va No se puede Dejes tantos encima Tío No se puede Tío Me ha reventado Me han reventado Que es imposible ¿Ves? Es muy jodido Es muy jodido Tío Es putamente jodido Este final de misión El poder tuyo De fuego El poder tuyo De fuego ¿Qué hace? No creo que no No, si Si le Al select Vale 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 Pues Lo que tienes que asegurarte Es que en cuanto O sea Yo llegaré Y claro Si utilizo la trampa Para ralentizarlo No puedo atacarle ¿Vale? Me teletransporto Lo paro el tiempo Y entonces tienes que llegar Tú tiras la bomba térmica Y luego el que te deje El pasto de las llamas O la de calor Otro Pues A saco Al tío Lo que pasa que El de bomba térmica Tienes que marcar al tío Como le marques a otro No le haces el daño ¿Vale? Eso es por eso Tico que es lo más jodido Cruz Cruz ¿Te puedes vencerme? Voy a hacer otra vez ahí La ha tirado La ha tirado igualmente ¿Ves? ¿Has visto? ¿Has visto como la sacó Al cabrón? Pero es porque No le hemos lanzado Un especial Para pararle la carga Del especial Tenemos que lanzarle Uno a nosotros Pero es que igualmente Es que Es que es igualmente Nos avasallan Sí, sí Nos avasallan ahí Es que es una reventada Y claro La putada es que No sé si nos centramos En los minions Por así decir Es Vale Lo único que eso sí La habilidad especial La de LB Cuando veamos Que carga la barra amarilla Tenemos que empezar A acercarnos a ir Y tirar eso Para que Para que no tire Ni el fuego Ni se cure el cabrón Entiendo ¿Qué? Sí Pero claro Pero se ha curado Pero se ha curado Que es lo que ha pasado Por eso te digo Vaya locurote De misión Porque a ver En la de esto A ver Nosotros estamos En la colina del búnker Un mal día En teoría Bueno Pues nada Vamos a probar otra vez Sí Me voy a tirar del tirón Para ver si le puedo parar La primera habilidad Para probarla A ver si es verdad ¿Ves que está recargando? Sí No No Se ha podido curar un poco Voy a muerdo Con el revivir Vale Sigo delante de él No Tira el fuego No Se la he parado Se la he parado Le queda un cuarto de vida Manico Eso sí Estoy muerto Es puramente imposible Tío Pues vamos Sí La del al lado Pero se la pondrás Por la pistola No No Tienes un franco Ahí puesto Claro Pues ponte la pistola Ahí entonces Y ahora Vas con las dos armas En cuanto termines El cargado con uno Cambias Pam Sí Pero Vas a usar el franco Ahora Claro Pues te estoy diciendo Ponte ahí la pistola Entonces Claro Ya está Lo mismo Ya está Ahí está La clave No lo tira El cabrón Pero no tan fuerte Pero claro Es que ya Es que estoy muerto Ya No sé Que me ha pasado Que la escopeta No me ha apañado No Tío Es que las armas Que tenemos Son poco La escopeta No me Claro Yo tirar esto No puedo tirarlo Para que lo cojas tú Que me cago en 10 Tío A ver Si podemos vencerte Me contó Me cago en 10 Me cago en 10 Fuera también ese No Se ha curado Hostia que susto Pensaba que el fuego era de él No, 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 no No Y yo a él No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, tío Son muchos Son muchos, no puedo No puedo, tío Me cago en... Sí, no, no, es que se ha salido el cabrón del círculo Es muy difícil, tío Venga, va, que lo teníamos ahí Me cago en 10 Vale, yo limpio, yo limpio Yo es que me he ido detrás tuyo Y todo el que te estaba disparando me lo he estado cargando Por la izquierda Claro, no, no, no Para esto, para darte apoyo Vale, fuchilero fuera Vale, vale Tranqui, tranqui, tranqui Revivete Como, no veis que está yendo el fuego y todo a por ti Ahora está viniendo a por mí Vale Vale, vale Tranqui, tranqui, tranqui Sí, pero... Es que Si podemos lo que es aguantar Hasta que lo tumbemos a él Ya los otros sí Los otros caen solos Lo mismo, lo mismo Venga Vámonos los dos por la izquierda Los dos del tirón Porque a este nos lo tumbamos ya del tirón Y no nos dan balas Vale Vale, él sigue ahí haciendo el capullo Aún no se acerca Vale, ya viene, ya viene Vale, vale Está aquí entretenido conmigo, ¿eh? Coge esto si puedes ¿Puedes ver el objeto verde detrás? Vale, no Porque había un cofre detrás y lo he abierto Vale Sigo yo contra ellos, ¿eh? Entre los tontos ¿Cómo que no? No sé qué le he hecho Pero bueno Ahora sí, ahora sí, ahora sí No, no, no Vale, voy a por los tontos Vale, vale, tranqui, tranqui, tranqui Vale, no, no, no Empezamos de nuevo Sakura a tope Sakura, Sakura a tope, tío Es que nos faltan las putas armas de convenciones ¿Y eso de qué? Hostia, ¿verdad? Un arma que había atrás Puesta atrás en el cofre que había El que te he dicho, claro Ese es el que te decía Claro, pero tú me decías verde Digo, verde no tengo nada Porque el objeto era verde El objeto ha salido como verde A ver, pero a mí me ha salido A mí me ha salido esa Pero a mí me ha salido esta Esta ilícita Los dos A mí me ha salido 130 Es más fuerte, coño Que la avenida ¿Qué quería decir? Eh, los dos Los dos fusiles Dos fusiles de asato Tú es lo que hay La hago la rápida ¿Sabes? A ver si con estos fusiles Podemos reventar más Más jabalas, tío Esto por cojones Nos lo pasamos Pero hoy Pero hoy Pero hoy Vale Ahora sí Ahora tiene que caer Vienen los bots, eh Seguimos, seguimos Nos la jugamos Ha caído Vale A por ellos Vale, buena, fuera Vale Los pido por la espalda Vamos, recarga rápido Vale Fuera Uff Chao Míralo El fusil Que te dé la gana El pudo fusil Submuda ¿Por qué coño Luchas para esos Osos fascistas de mierda? Uff Nosotros Luchamos para sobrevivir Fuera ¿Acaso sabes Lo que nos hicieron? Sé lo que me hiciste Ahora Pues va a ser que sí Los outriders Siempre pagan Sus deudas Uff Querrá ver Su cabeza Pues vámonos Tenemos que ir a No, pero ¿dónde tendríamos que ir? Venganza Ah, no Pues mejor que Tenemos que ir andando Entonces Aquí nos manda para Volver a la base Lo que tenemos que hacer Es volver a la tía Ahora voy a dejar munición Por si acaso Joder Pero menos mal El fusil Este es lo que ha faltado Tío Joder Pues mira que hemos estado A punto ya antes Tío Que le ha faltado A nada Sí Pero ahora ha sido Ha sido bueno Carándolos a todos Y a saco No, y que luego encima Hemos estado los dos Sabéis que eso hace mucho Ah, vale Digo, hostia El capitán ha muerto Lo ha apagado No lo bastante ¿Estarás bien? ¿Necesitas Un médico? ¿O algo? ¿Qué dices? Aquí un médico Me matará Antes que esta mitralla No te preocupes Saldré de esta Muy bien Y no dan la gracia Ni nada Toma Tarea urgente Selecciona la recompensa Hostia Que me cojo El fusil Yo me cojo El fusil La salta También el fusil Me llama mucho Ah, tiene 168 A mí me hace 161 El perro Pero el franco Me lo dan mejor Y las copias También me lo dan mejor Que a ti Eh, lo que pasa Que A ver, comparando Vale, no Yo de primeras Tengo la primera arma De segundas Vale, también es mejor ¿Ves? Es de 147 Yo me cojo el franco Por si acaso No sé de cuánto será A ver, te digo Te digo a ver si he hecho bien Vale, de 110 a 145 Porque yo el El fusil El fusil de asalto Ya lo tenía de 147 Ponte donde 146 130 es tu fusil Dale al LT 129 Pues sí Vale, entonces No sé si cojo De me quedarme con el Con el franco Y quedarme yo la El fusil de asalto Este es el 130 Pero claro Este es el 160 Me va a gustar más No había conocido A una mutación como tú Tampoco te parece En nada Los autodores De los que he oído ¿Quién se acaba este también? Ya se nos va de hora Aquí creo que con esto Aquí se guarda O se planta el campamento Creo Para poder hacer El teletransporte y eso A ver, mantén para viajar Estamos aquí En la intersección Y nos marca Que podemos traspasar Joder Trasladar aquí No sé si sería la buena opción O hacer Porque aquí Donde se ha vuelto Marca la misión De un mal día también Imagino que sea Secundaria Pero aquí tenemos otra Venganza Esta es la que hemos hecho ¿No? Bueno, imagino Que ya se ha guardado ¿No? Mira, encima Hay recompenses Aquí también Sí Los guerrilleros Nivel de enemigo ¿Ves? Aquí ya sube el nivel de enemigo Y todo, tío Esto es lo que no me Más adelante Vale Pues sí Le voy a dar a volver a la sala Porque con el escuadrón Ya se queda guardado Y me da chatarra No me preguntes por qué Y ya está Supongo Pues nada Ya ha estado bien por hoy ¿No? Ha estado bastante bien Luego selecciona Mira, selecciona en la grieta En el prólogo Ya estamos haciendo esto Vale, mira Ve al almacén de sabuesos Para salvar a Yaku Que es lo que tenemos que hacer A ver, echa para atrás Sí Bueno, te pone a continuar historia Sería en todo caso Darle ahí Ya está Ah Ah, vale, claro Vale, pues nada, chicos Nosotros nos despedimos Por aquí Sí, es que no Aquí le voy a hacer la raya A un tío que tiene 40 personas No me acuerdo No me acuerdo Cómo se hacía Me cago en 10 Pues nada Vamos a dejar por aquí Así que nada, chicos Muchas gracias por la compañía Muchas gracias por el acompañador De streaming Y nos vemos mañana Compañe Hasta mañana Adiós Adiós